hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí gracias por suscribirse gracias por darle like y pues el día de hoy les traigo un videíto de esas cosas que uno termina aplazando que le da flojera hacer que ya llega un punto en el que lo ves y dices ya no puedo seguir así ya tengo que hacer esto pero bueno nada este pues vamos a hacerlo vamos a me van a acompañar a lavar la estufa este la verdad es que no me gusta lavar la estufa no me gusta son cosas de esas que uno dice ahorita lo hago ahorita lo hago y pasan días y pasan días y pasan más días y no lo más disculpen aquí este el brillo en los lentes pero estoy de frente a la puerta y ahorita pega mucho ahí el sol entonces se ve bastante pero este como les decía son cosas que no nos gustan a mí la verdad no me gusta hacer yo sé que ustedes han de tener alguna debilidad como yo este doblar la ropa o algo 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 ahí que no les gusta a mí no me gusta lavar la estufa lo odio lo odio pero llega un punto en el que en el que ya no podemos estar más así entonces pues no queda más que limpiarla entonces el día de hoy pues me acompañarán a lavar la estufa espero les guste este vídeo espero me acompañen y pues nada este vamos a empezar bueno chicos pues miren así está mi estufa está bien puerca bien asquerosa bien fea este ahí se puede ver como les comentaba hice buñuelos de esos de los de viento y este se me empezaron a pegar entonces salió volando esa cosita por todos lados cuando se lo estaba quitando este como pueden ver pues está polvosa también donde está a un ladito de la de la puerta entonces aquí pues como estamos en el rancho y así se llena bastante de polvo y pues no le pasó el pito chicos discúlpenme discúlpenme no le pasó el trapito porque porque no sé por qué no sé por qué me desespera mucho la estufa es una de las cosas que odio hacer pero bueno dale ahí dale ahí aquí ya vamos a empezar a quitarle las costas estas las las rejas no sé cómo se llamen está todo cochambroso todo bien feo entonces lo primero que voy a hacer va a ser irle quitando con un trapito así toda la la comida que puede tener así encima vamos a empezar a quitarle aquí toda la basurita miren chicos como pueden ver pues mi estufa es de esas empotrables está aquí provisionalmente porque pues todavía no tengo cocina compartimos la cocina con él con el cuarto de mi niño el mayor entonces pues por eso está aquí así es de esas empotrables entonces por eso tiene así los lados como así no sé cómo decirles pero va así metidas en la barrita que se que se hace en la cocina aquí lo estoy tallando con jabón esté con una fibrita de esas de no sé de qué material sea que no raya la estufa no raya la pintura entonces con puro jabón y la fibra le estoy quitando lo más que se pueda de todo el cochambre que tenía ahí pegado aquí me fui de metiche chicos porque porque se metió una vaca cosas del rancho se metió una vaca y ahí le eché un grito a mi hijo que fuera a ver qué qué es lo que traían y que andaban haciendo pero se le salió del corral a mis suegros una vaca entonces andaban queriéndola regresar al corral y por eso se había metido para acá aquí pues ya le estoy limpiando con un trapito para quitarle todo el jabón que le había echado y me acordé que tenía aquí una tirita para los trastes sucios entonces ahí eche toda el agua cochina para no estar yendo y viniendo entonces pues ahí le voy a ir poniendo para no dar vuelta y vuelta y pues ahí como pueden ver mi estufa se mueve toda porque esa parte de arriba se quita yo la verdad yo no sé cómo se ponga en la cocina yo solamente la compramos usada o sea la estufa no la compramos nueva este la compramos ya usada pero pues estaba muy o sea estaba en buenas condiciones aquí me metí al baño enjuagar el trapo porque ya se estaba poniendo muy feo ahí atrás de esa puerta tenemos el baño como les comentaba este cuarto en donde está la cocina es el cuarto de mi niño el mayor entonces este esa es la entrada para su baño y pues es el baño que ahorita estamos utilizando en lo que terminamos de de hacer el cuarto de nosotros entonces pues estamos compartiendo todavía el baño pero pues cada recámara va a tener su baño en algún momento en algún momento primero dios este que terminemos la casita va a tener este cada quien su baño aquí voy a traer el desengrasante esta botellita es el desengrasante lo compro con un señor que viene aquí al rancho a vender productos de limpieza la vez pasada compré sosa y a pesar de que usé guantes me quemó me quemó unos pedacitos así como que del brazo y así entonces ahora le dije deme algo que no esté tan fuerte porque porque la sufrí la verdad entonces me dio ese desengrasante y pues muy cómodo o sea no 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 hubo necesidad ni siquiera de usar guantes si está jabonoso pero no te daña las manos entonces excelente servicio 10 de 10 ahí voy aprovechando pues ya le puse desengrasante a todo dije pues de una vez no de una vez este tallo abajo en la parte del horno los los botones las perillas este y los lados y todo aquí en este lado si me costó un poquito más amigos porque estaba bien pegado este si me costó un poquito más ahí tallarle y todo pero quedó decente quedó decente la verdad es que quedó bien entonces pues no pasa nada y ahí este es donde pasó la comida como que de un lado a otro o la cuchara o por ejemplo en este caso lo de los buñuelos entonces ahí se había llenado como que de mezcla o así y pues tenía que tallarle bien ahí pero quedó decente quedó bien aquí yo salí de enjuagar mi trapito y fui a ver si habían metido la vaca ante todo el chisme el chisme uno tiene que estar bien informado había dejado reposar 20 o 30 minutos más o menos el desengrasante aquí para que actuara y pues ya me puse a tallarle bien para que se quitara el coche hambre tienen que tallarle bien aquí vamos a hacer brazo ah 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 ya me traje un trapito y me puse a quitarle todo el desengrasante para poderles detallar bien entonces ya que le estoy quitando el desengrasante con el trapito limpiando todo quitando todo el resto para que no quede tan jabonoso y volverán me fui a volver a enjuagar el el trapito ahí al lavabo del baño para darle otra pasada y quitar ahora sí todo todo el residuo de desengrasante que haya quedado así ya le le vamos quitando todo eso y no queda tan jabonoso porque luego para cuando lo secamos se batalla bastante aquí pues voy a empezar a ponerle jabón porque me gusta así como queda como que para sacarle brillito no sé me gusta al final darle una pasada con jabón aunque ya le he quitado el desengrasante y todo pero pues para que se le quite bien y así no quede residuo ahora sí de nada cae bien gordo el polvo chicos el polvo aquí en el en el rancho es este el pan de cada día porque todos los muebles están polvosos todo está horrible y pues tiene que andar uno sacudiendo limpiando y esto y el otro pero pues no es mucho trabajo es mucho trabajo esto y ahora sí con un trapito pues le seco todo así bien ya el trapito bien enjuagado y todo y al último le doy una pasada con un trapito seco para que ya quede quede seca quede bien y pues se vaya viendo y pues así va quedando ya se ve limpia ya se ve decente no se ve toda cochambrosa la verdad es que creo que todavía le falta pero pero pues ahí va aquí voy a empezar a lavar el el coma las parrillas todo eso que así me pude traer para acá para el lavadero pues ya que lo voy a a empezar a lavar con jabón y todo así por qué y si esto seguro que así va yo pasamos matemáticas con 10 no no mames ahorita voy a ir a ver Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.